El aumento en la tarifa eléctrica, en los combustibles y en algunas materias primas afecta directamente al sector panificador, afirmó Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara de Panaderos de Nicaragua. Casi todas las materias primas han subido para hacer pan, aparte de eso la energía eléctrica y los combustibles. Esto hace que el panadero no pueda subirle porque nosotros tenemos una gran competencia entre nosotros mismos, lo que hacen es hacer el pan más chiquito o bajarle calidad. Pero nosotros no queremos eso, sino que lo que nosotros a veces pedimos es que en futuras reformas o las próximas que vienen, es a ver de qué manera se incentiva y se motiva a que este golpe de estas materias primas o de estos productos como la energía o el combustible, pues ayuden a paliar un poco al sector panificador. Ha habido reducción de personal y han habido algunas empresas que se han cerrado, pero tampoco no puedo decir que es un caos. Lo que sí hay es que se ha venido dando que hay menos consumo de pan, de repostería. No podemos decir que hemos tenido un gran crecimiento. Hemos venido luchándola, pero también hay que incentivar, se han hecho muchas, la Cámara ha hecho cómo proteger nuestra industria nacional. Juan Pablo Estrada dice que la industria nacional adquiere 150 mil quintales de harina mensualmente para abastecer aproximadamente 7 millones de nicaragüenses. Detalló que la crisis sociopolítica continúa afectando al sector panificador porque ha disminuido el consumo. La facturación mal leída, porque el problema en este país es que esos lectores leen mal nuestros consumos. Entonces, no es que nos estén viviendo el caos, sino que deben de corregir. Todas estas empresas tercerizadas que andan midiendo la luz a los consumidores, lo hacen de una manera antojadiza, porque no es posible que usted quiera reducir, nunca se le reduce esa factura. Siempre va para arriba, entonces yo creo que se debe hacer un esfuerzo para que estos señores que leen, como que ganan por leer más. Entonces, a ver, porque cada quien tiene su derecho a reclamar, en este caso nosotros reclamamos, ¿verdad? La factura nunca tiende a bajar, aunque nosotros hagamos ahorro, sino que tiende a subir. Noticias 12, Armando Amaya.